Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la entrada de la onda tropical número 22 al territorio nacional, generará el desarrollo de lluvias en el estado, con intervalos de chubasco fuertes, y acumulados de 25 a 50 milímetros, además de estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y la caída de granizo, en regiones del noroeste centro, sureste de Sonora, informó el Sistema Meteorológico Nacional. En el caso de Hermosillo, las posibilidades de lluvia serán mínimas, aunque se tendrá cielos farcialmente nublados, con una humedad del 47% y vientos de hasta 16 kilómetros por hora. Sin embargo, las probabilidades de lluvia se mantendrán esta semana en la capital sonorense a partir del día miércoles, donde se prevén temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 27, las cuales volverán a descender un poco el fin de semana. La noche del sábado se registraron lluvias aisladas en diversas regiones de la entidad con actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en Hermosillo solo se presentó una ligera llovizna misma que duró solo unos minutos. Asimismo, la temperatura registrada ayer fue de 38 grados la máxima y 27 la mínima, con una humedad de 62% y vientos que apenas alcanzaron los 10 kilómetros por hora. Asimismo, la temperatura registrada ayer fue de 38 grados la máxima y 28 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 grados.